Luego del descanso por la fecha FIFA, las Tuzas del Pachuca regresaron a la actividad para encarar a la mitad del torneo a la Escuela de Puebla, cotejo que tendrá como escenario el Estado Hidalgo el próximo lunes a las 19 horas. La portera Cristina Holguín, quien tuvo destacada participación con las Tuzas en la Noria, en la victoria ante la Mágina, habla del regreso a la actividad por parte de su equipo, donde será titular ante la ausencia de Stephanie Barreras, quien se encuentra con la Selección Nacional disputando la Copa Oro. Pues bien, me siento bien, me siento con confianza, el equipo me da esa confianza para jugar, entonces me sentí cómoda, muy feliz y respaldada de mis compañeras. Para Vanessa Sánchez, el regreso a las canchas es lo mejor que le ha pasado, luego de la lesión que la dejó fuera por mucho tiempo, y esto opina. Es una lesión que sí me llevó mucho tiempo en superarlo, en procesarlo, porque ya casi cumplo un año, gracias a Dios ya estoy de vuelta en cancha, pero es un aprendizaje también, es parte del deporte y pues ahorita que ya estoy regresando, pues con muchas ganas y mucho entusiasmo, es rápido entrar a cancha y compartir minutos, debutar nuevamente y darle todo el apoyo a mi equipo. Estoy muy feliz, la verdad, muy feliz, sentía que no regresaba, porque fue una lesión muy fuerte, pero gracias a Dios y a las personas que me han ayudado, pues estoy aquí de regresar. Por su parte, Miriam García habla del rival de la fecha 9, el conjunto de la Franja del Puebla. Bueno, al final yo creo que la liga ha ido avanzando muchísimo, ahorita no hay rivales sencillos, no hay rivales que se puedan, como menos, y aparte Puebla es un equipo que ha ido creciendo con el torneo, con los partidos, con todo, entonces creo que va a ser un rival complicado, es un rival que juega con muchas ganas, que tiene mucho ímpetu, entonces nosotros no nos podemos relajar, tenemos que salir a ganar, creo que una parte importante es que tenemos que hacer respetar nuestra casa. También se dio tiempo para hablar de sus compañeras que disputan la Copa Oro Femenil con sus respectivas selecciones. La verdad es que tenía mucho que no me emocionaba como el partido pasado contra Estados Unidos, digo, más allá del resultado histórico, las formas, creo que ahí se ve cómo hemos avanzado como liga, ya no solo es defendernos, echarle ganas, ahorita es competir, es los goles que se meten, o sea, ver por ejemplo a mis compañeras que están teniendo minutos, que están jugando, ver a Barreras, que yo la conozco desde que estamos chicas, me tocó compartir con ella procesos en selección, y ver como esa parte de cómo ha ido creciendo y cómo cada vez se convierte en una portera más segura, no sé, siento que me da mucho orgullo verlas y saber que de alguna manera he compartido con ellas ese proceso. Y es lo que te digo también del grupo, al final son jugadoras que me ayudan a crecer, porque también Cata que está con Colombia, Nina que está con Argentina, son jugadoras que vienen y no se sienten más por estar, al contrario, nos arropan, nos ayudan, nos contagian de su experiencia y de sus ganas de trascender, entonces creo que es muy importante y estamos muy contentos de lo que están haciendo allá. Nos sentimos orgullosas, yo creo que todo el grupo nos emocionamos y platicamos de ellas y esperamos que no solo sea este partido, sino que logren hacer algo más histórico todavía para el fútbol mexicano, porque al final creo que ganan ellas y ganamos todas dentro del fútbol. Las USA se reportan listas para afrontar la fecha 9 de clausura 2024, cuando el lunes se enfrenta a Nenel Hidalgo, a la escuadra de Puebla, a las 19 horas, tiempos del centro de México.